Música ¿Cuánto hace que vino? Y yo hace 12 días que puse el carro Que hay tres lugares claves Dentro del autódromo Que se ve, digamos, los que nosotros Conocemos el autódromo Hay tres lugares claves que son Me gustan las carreras y me gusta el fútbol Pero esto es familia ¿Se instaló aquí hace unos días? ¿Hace cuánto que llegó? ¿Viene a ver la carrera del TC? Sí, sí, como sabrás yo soy de acá de La Pampa, Santa Rosa Muy conocido en la ciudad, vengo siempre Y Siempre con el colectivo este Y allá hace Hoy qué es? Miércoles Desde el domingo que estoy llegando Pero bueno, tenemos el orgullo de decir Que en La Pampa tenemos el mejor autódromo De la Argentina ¿Te despide Ortelli? Carrera importantísima No, sí, sin ninguna duda Mirá, nosotros somos hinchas de Ford fanáticos Pero sin ninguna duda venimos por Ortelli Así que Nos emocionamos Porque Un piloto que es siete veces campeón Y realmente es grande Yo vengo de Mar del Plata Verdadera pasión lo que despierta el TC, ¿no? Yo soy Hinchas del turismo carretera Simpatizante de Ford Y sé reconocer como ahora Ortelli Que es un grande Porque Ortelli es un grande Como fui a la despedida del Gurí También he venido a la despedida de Ahora de Ortelli Toda la vida vengo acá He venido a todas las carreras que se corrieron Y voy a casi todas en el año ¿Hace cuántos días que ya están instalados aquí Esperando por la carrera del turismo carretera? Desde el domingo ¿De dónde vienen? Nosotros de Comodoro Rivadavia Y ellos de Puerto Madre ¿Y herreros a full siguen todas las carreras del TC? Sí, ellos yo, la primera vez El despido de Ortelli es una gran carrera Una gran fecha Que se está celebrando aquí en la ciudad de Toa y en este caso Yo calculo que por eso la gente vino este año antes Que somos todos los que hemos venido Y espero que sea un lindo evento Y que una linda despedida para este corredor Apasionado del automovilismo No importa la categoría Si donde hay un auto de carrera, ahí estamos ¿Hace cuánto que llegó? Y nosotros estuvimos el lunes Alrededor de las 5 de la tarde más o menos acá ¿Viene con su familia, con sus amigos? Mi señora, mi cuñado Y bueno, ahora nos hemos hecho un amigo Porque esto se hace una familia Así que cada vez que venimos a Toa Y siempre nos llevamos unos amigos distintos ¿Es un buen autódromo? Yo creo que es uno de los mejores autódromos del país Yo, nosotros somos el General Villegas Andamos con esos vehículos ahí enfrente Con la quinta familia Y el señor es de Pebajó ¿Seguidores del TC siempre? Fanáticos, sí Sí, sí, fanáticos Gracias a Dios, después de esta pandemia Podemos hoy en día disfrutar Encima de este clima hermoso El día espectacular que está acá Estamos desde el lunes Así que madrugamos un poquito Despedida de Guillermo Ortelli Una verdadera fiesta se espera para el domingo Sí, sí, sí Calculo que va a ser algo alucinante Y bueno, esperemos que la podamos disfrutar Entre todos los fierreros Y que sea para que gane el mejor Y que sea para que gane el mejor